¿Definieron algo? Se está considerando, hay una diferencia en la altura del alerón, producto de que el auto está torcido, se torció el canasto en un golpe. Entonces, es un tema vidrioso, porque uno sale bien y después si el auto hay una medida menor, en algo menor, que claramente es un elemento torcido, yo estoy pidiendo que me dejen reemplazar el canasto y la medida da. El alerón es el mismo de toda la vida, y que se fue controlada la carrera pasada. O sea, que es un auto que tiene un golpe, el canasto, el sostén, es donde está así la dificultad y termina no dando la altura. Exactamente, esa es la situación. Que ese es resorte del comisariato deportivo, el técnico ya no. Están verificando, están trabajando juntos. Yo entiendo la posición de los técnicos, claramente hay una medida y tiene que dar. Pero también creo que un auto que ellos saben, que verifican cada carrera, que es siempre el mismo y demás, que está siempre en medida, si ahora no da porque hay algo torcido, me parece que escapa lo que un equipo puede controlar, se tuerce en pista con los golpes. O sea, hay un golpe que lo ha torcido para arriba y se nota claramente que está torcido. Bueno, ahora las autoridades de Sonesi tendrán que determinar, yo creo que tiene que considerarse. Yo pedí reemplazar el canasto, yo pongo un canasto que no esté torcido y el alerón me da bien. Gracias. Gracias.